¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Según Taze Sports, el Kun Abuelo está muy cerca de Barcelona. En las últimas horas, el club le puso sobre la mesa un contrato de dos años, buscando una respuesta definitiva del jugador, que quedó con la decisión en su poder. Así, finalmente cumpliría el deseo de jugar con Messi. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, advirtió oficialmente lo que adelantamos en el video anterior. Los futbolistas que participen de la Superliga Europea no podrán hacerlo en sus elecciones. Además, aseguró que cuanto antes eliminarán a los clubes de las competencias. Es por eso que se dice que luego de una reunión, el próximo viernes el PSG podría quedarse con la Champions en los escritorios. Es el único equipo en carrera que no forma parte de la Superliga. La Tense sorprendió a Banfield en el sur y le ganó 1-0 por el gol de Luciano Recalde en el primer tiempo. Al taladro le costó mucho el partido y en lo poco que pudo generar se encontró con De Oliveira. Nicolás Bertolo y Mauro Bogado fueron las claves del calamar de Liop. Facundo Farías reveló entre risas cómo le dice al Pulga Rodríguez en el vestuario de Colón. Mirá. ¿Primer gol? Es tuyo. De eso no hay duda, ¿no? No, no sé, no sé. Ahí el viejo me decía que era de él. Sí, sí, me dijo... ¿El viejo le decís? Sí, sí, era de Pulga. Se me acercó a largo y me preguntó de quién era del 10 y me dijo enseguida. Me lo fanó. Independiente anunció un nuevo caso de coronavirus. Se trata del defensor Juan Manuel Insaurralde, quien será baja para los próximos partidos. El Leeds se dejó ver ante el Liverpool con una remera con un duro mensaje para los creadores de la Superliga Europea. Ganátelo en el campo, decían las casacas. Además, después del 1-1 agónico contra el equipo de Klopp, Marcelo Bielsa declaró lo siguiente. Y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica que impera en el mundo es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres. Agustín Almendra habló en Taze Sports sobre el periodo que estuvo fuera de las canchas. Hubo un momento en que estuve por dejar el fútbol. Fue una mala decisión mía, pero ahora estoy contento. Boca me ayudó mucho. Por otro lado, señaló... Estamos preparados para la Libertadores y para darle una alegría al hincha. Tenemos ganas de ganar la Copa. Al hincha le digo que esté tranquilo. Estamos todos comprometidos. Boca ya se mueve para realizar distintas incorporaciones para mejorar el plantel. Juan Román Riquel me volvió a llamar a Fabricio Bustos. El lateral busca una salida en junio de Independiente, pero preferiría que sea a Europa. A esto hay que sumarle que también en Avellaneda no quieren saber nada con venderle un futbolista al CNS. Esteban Andrada también es baja para el partido con The Stranger. Un familiar suyo comenzó a tener síntomas de COVID-19 y fue bajado del viaje por ser considerado contacto estrecho. A esto hay que sumarle que Carlos Tevez no viajará por decisión táctica de Miguel Russo. Ante tantas bajas, el DT llevará a La Paz 12 juveniles. Este lunes también se terminó de confirmar la lesión de Mauro Zárate. Lesión muscular grado 1 del gemelo interno de la pierna izquierda. El delantero tendría entre 15 y 20 días de recuperación. Agustín Palavecino volvió a entrenarse diferenciado este lunes, producto de un golpe que arrastra en uno de sus glúteos. Su presencia en el avión que partirá rumbo a Río de Janeiro es toda una incógnita. La buena noticia es que Nicolás de la Cruz ya está plenamente recuperado de su golpe en la rodilla y será titular el próximo jueves. En otro orden, Jorge Moreira quedó afuera de la lista de Copa Libertadores. Con esto quedó más que claro que a partir del 30 de junio, cuando termine el contrato, se irá de River. Tras más de 5 meses, Marcelo Díaz volvió a hacer tareas a la par del plantel de Racing. Según le comentaron a Ole, la intención es que la próxima semana el chelo ya complete con normalidad todos los ejercicios que se dispongan para el plantel, con el deseo de poder reaparecer en escena durante la Libertadores. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.